Se elaboró un documento base del plan que recogía la propuesta de enfoque y estructura del séptimo plan, una estructura que lo que apuesta es por consolidar el modelo de intervención de los planes anteriores por su alto grado de desarrollo a nivel autonómico, foral y local, y para dar continuidad a procesos ya iniciados o desarrollados en el marco del sexto plan, de modo que éstos sean realmente sostenibles en el tiempo y tengan impacto. En una segunda fase, a partir de ese documento base del séptimo plan, durante los meses de abril, mayo y junio de 2017, se realizaron diferentes sesiones de trabajo para su contraste técnico y social. En este sentido, es preciso poner en valor que en la formulación del séptimo plan se ha tenido en cuenta desde el inicio el conocimiento y la experiencia del personal técnico de Igualdad y de las asociaciones de mujeres que conforman, entendemos, el conocimiento experto en esta materia. Sus reflexiones y aportaciones han sido las que han permitido desarrollar y concretar las líneas básicas de actuación del plan que ha configurado el primer borrador.